El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre ¡A su nombre, a su nombre! ha cambiado la dios aquí también ¿Cándo le va a darle a Dios? ¿Cuándo le va a darle a Dios? Amén 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 Libra de Éxodo Capítulo 1 Versículo 6 Cuando todos los padres Pueden decir conmigo Amén Amén La palabra de Dios en el nombre del Padre Del libro del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del libro del Espíritu Santo Amén Yo también duro amén Y dice así Y murió José Y todos sus hermanos Y se multiplicaron Y fueron aumentados Y fortalecidos En extremos Y se llenó De ellos La tierra Entre tanto Se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo A su pueblo He aquí El pueblo de los hijos de Israel Es mayor Y más fuerte que nosotros Y más fuerte que nosotros Ahora pues Seamos sabios Para comer Para que no se multiplique Y acontezca Que viniendo de Erna Él también se una A nuestros enemigos Y peleen contra nosotros Y se valla de la tierra Entonces pusieron Sobre él Los comisarios Y atributos Que los molestase Con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades De las Las ciudades De almacenaje Pitón Ramaces Pero cuanto más Los soprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecian De manera Que los egipcios Terminan A los hijos De Israel Y los egipcios El cielo Servir a los hijos De Israel Con dureza Amén Dele gracias a Dios Por la palabra En esta noche Levante su mano Para arriba Y dele gracias a Dios Por su palabra En esta noche Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Si usted quiere que Dios Me hable en esta noche Dile Señor Háblame en esta noche En el poder De la palabra De Dios Padre por el poder De tu palabra Dele gracias a Dios En esta noche Dele gracias Alguien vino a ti A adorar a Dios En esta noche Aleluya Levanta tus manos Para arriba Y le da algo bonito A Dios En esta noche Sigue le lavando Sigue le glorificando Su nombre Padre ahora En el nombre De Jesús de Nazaret Sigue le glorificando Tu nombre Dios Sigue le paseando De una manera especial Que tu nombre Dios mío Sigue le santificado Por el poder De tu palabra Dios Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Dios Que tú sigas Hablando Tu pueblo Dios Que tú te sigas Le glorificando Mi rey amado Y que tu santo Espíritu Dios Se siga paseando De una manera especial Señor Y salgando Por ahí Que todos los días Venían de parte De tu lugar En su mercado En tu nombre Por el poder De tu palabra Dios Y declaramos Que solamente Tu Espíritu Santo Se siga paseando Se siga Veniendo En esta noche Que solamente Tu santo Espíritu Se siga Le glorificando En esta noche Por el poder De tu palabra Dios El que vive De Dios Contigo El que vivo Hasta De Dios El que me ha liberado Por el poder De tu palabra Dios En el nombre De Jesús De la sabés El que está pasando Prueba El que está pasando Misión Dios mío Por el poder De tu palabra En esta noche Tu le darás Victoria Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Puedes en canso Y cierre su Biblia En el aire De Dios De esta noche Dios 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 Yo predico Usted Diga Santo Diga Aleluya Y diga Gloria a Dios Si usted quiere Le aplauda Pero diga Santo Diga Aleluya Y diga Gloria a Dios Los señores Que nos acompañan En esta noche Que vinieron con nosotros Y que estamos Prometidos En medio del mensaje A decir Santo A decir Aleluya A decir Gloria a Dios Y alabó a Dios Aunque nadie Quiera más Aleluya Tú Y que no Venga a bendecir Su nombre Y tú Venga a bendecir Y sea Peñal En luna Pide Dios Pide Algo Bonito A Dios En esta noche Porque yo no vine aquí Solamente por venir Díganle que estás Una vez Yo no vine a perder Mis sueños Aquí Díganle Yo no vine a perder Mis sueños Yo vine a adorar A Dios Si tú no lo quieres Yo lo voy a amar Si tú no quieres Bendecir Su nombre Yo lo voy a bendecir Pero yo vine a adorar A Dios Y la palabra Me enseña Que a través De la alabanza Que tú puedes Recibir algo De parte de Dios No hay otra Forma que tú Puedes recibir algo Si no alabas a Dios No hay otra Forma que tú Puedes llevarte Tu bendición Si tú no alabas a Dios No hay otra Forma que Dios Puedes hacer algo En tu vida Si tú no abres Tu boca Y bendices En la parte de Dios Todo es posible Para lo que te adoran Gloria Poderoso Todo es posible Díganle Que está su lado Guerra En contra del sistema Vamos a predicar Vamos a ver Que es un tema Guerra En contra del sistema Y Le llama la atención Algo Que cuando una persona Va a la guerra Algunas veces Hay personas Que no quieren ir Cuando hay personas Que nos convocan Para ir a la guerra Hay personas Que dicen No yo no voy Para la guerra Yo me voy a quedar Tranquilo Y yo no voy a salir A guerrear Mientras que otros Cuando nos convocan Para ir a la guerra Ellos son los primeros Que dicen Si yo no estoy dispuesto A guerrear Si yo no estoy dispuesto A echar el pleito Si yo no estoy dispuesto A morir Porque tú Viendo a la guerra Tú puedes Como puedes tener La victoria También puedes morir En medio de la guerra Y por eso Hay personas Que no están dispuestos A morir Y por eso Que van a la guerra Y es muy bueno Cuando alguien Están dispuestos A hacer la voluntad De Dios Encima de que se muera Por eso Hay personas Que reciben bendiciones Más que otros Porque hay que Están dispuestos A ir a la guerra A morirse No importa Que se muera Pero no estoy dispuesto A que yo me muera Porque me maten Yo voy para la guerra Lo que pasa Que no me gustan Como que Morir Porque es muy fácil Vivir otra vida Y disfrutarla Es muy fácil Pasar a cómoda En mi casa Tranquilo Sin sacrificarme Ni hacer nada Mientras que tanto Yo voy a la guerra Y en la guerra Me pueden dar un tiro Y llevo tanto Mi sangre Y morirme Mientras que tanto Yo voy a la guerra Y en la guerra Me pueden herir Me pueden Aleluya Herir No sé Una forma de esta Y yo me herirme Porque solamente Los que tienen a Dios Y los valientes Pueden resistir Y vivir en medio De la guerra Hay personas Que no viven En medio de la guerra Hay personas Que se mandan En medio de la guerra Hay personas Que salen corriendo En medio de la guerra Y por eso Hay personas Que en medio de la guerra Dios ya casi mente Lo va a bendecir En medio de la guerra Y cuando casi Tiene su bendición A él mismo Se van Y dejan la guerra Y lo que Dios No quiere bendecirte Es que tú Estás tirando La toalla En medio de la guerra Amén Y vemos aquí Que dice que el pueblo De Israel Estaba en Egipto Subyugado Aleluya Por el reino de Egipto Subyugado Por el faraón Y dice la palabra Que se levantó Un faraón Que no conocía Ni a José Ni a su descendencia Que no conocía Que no conocía Nada En el pueblo De Israel Y me llama la atención Porque esto Que está pasando En el pueblo De Israel Aleluya Jehová Se lo profetizó Hace tiempo Abraham Lo que él está viviendo En el éxodo Aleluya Dios Se lo profetizó En Génesis Él le dijo Abraham De cierto Te digo Que tu descendencia Estará 400 años En Egipto Pero él dice Pero yo Lo visitaré No es que algo De Egipto Esclavo Ni que algo Deja pasando Trabajo Sino que en medio De esa prueba Dificultad Que estaba pasando Dios prometió Que él lo iba a visitar Aleluya Aleluya ¿Alguien aquí Que entienda Que lo que está pasando Dios lo va a visitar? Aleluya ¿Alguien aquí Que entienda eso? Que lo que tú Estás viviendo En medio de eso Dios Te va a visitar Aleluya Y dice Que murió José Y su descendencia Se levantó Un farabón Que no conocía Ni a él Ni a su descendencia Y dice Que el pueblo de Israel Lo tenían Lo tenían ahí Esclavo Y dice Que mientras más Los oprimían Ellos más Se multiplicaban Mientras más Le hacía la guerra Más ellos Se multiplicaban Mientras más Le ponían Aflición Mientras más Le ponían carga Más ellos Se multiplicaban Aleluya 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 A que estaban Siendo esclavos Y estaban Gobernados Por un sistema En medio De ese sistema Ellos se multiplicaban En medio En medio De lo que estaban Pasando Ellos se multiplicaban Aleluya Y hay personas Que están pasando Ciertas cosas Cierta dificultad Y eso le impide A lograr a Dios Eso le impide A glorificar a Dios Eso le impide A glorificar a Dios Y eso le impide A multiplicarse Aleluya Pero me llama la atención Que ellos En medio De lo que estaban Pasando Seguían Adorando a Dios En medio De lo que estaban Viviendo Seguían Multiplicándose En medio De lo que Estaban pasando Ellos seguían Teniendo La consagración Que tenían Ante Dios Y no se Doblaban Ante el sistema Ni ninguna Situación Que estemos Pasando Maniaban Un sistema Y Preparaban Todo lo que Hacían Porque el sistema Que está viviendo No lo separó De Dios Y el persona Que el sistema Que está viviendo Lo está separando De Dios Gloria a Dios Aleluya Pero que Está separando De Dios Dice que Está separando De Dios Aleluya Calme la prueba Que te va Separando De Dios Calme la persecución Que te va Separando De Dios Talme un trabajo Que te va Separando De Dios Talme un hombre Que te va Separando De Dios Talme una mujer Que te va Separando De Dios Que te está Separando De Dios O el sistema Que te está Volviendo Que no te Deja Con sagradio Dios Y te está Separando De Dios Porque hay personas Que con el sistema Que están viviendo No tienen una vida Con sagradio De Dios Porque estamos Pasando por Persecución La persecución La tengo Viendo En un sistema Que no quiere Concregarse Y invocar A Dios Entonces ¿Cuál es el sistema Que te está Separando De Dios? Me gusta La historia De Sansón Sansón estaba bien Delante De Dios Y nada Lo podía Hacer de frente Porque todo Lo devoraba Pero de que se metió En el sistema De enamoramiento De que se metió En el sistema De que a alguien Le gustaba De que se metió En el sistema De enamorarse Y de caer Le atrás A una filistera O de caer Le atrás A una mujer Ese sistema Lo devoró De Dios Porque hay gente Que se enamoran Y se guardan De ese sistema Y ese sistema Lo separa de Dios Ese sistema Se metió En el mundo Ese sistema Ve, ve A juzgar A Dios Ese sistema Separado De Dios ¿Cuál es? Fíjense Al Él no se hubiese enamorado Estaba contento De adorando a Dios Juzgaba mucho A Dios Nada de lo que Le hacía fuerte Lo podía derrotar Ni lo podía vencer Hasta que se enamoró Y no es que Enamorarse No es malo Si no depende De la forma Que tú estás haciendo Si no depende Si ese sistema Te está volviendo Y te está Desconectando De Dios Porque hay muchos sistemas Que tal vez Nosotros lo vemos De casi como si no Y ese sistema Que tú te ignorando Es el primero Que te está Desconectando De Dios Sin todo Sin duda de cuenta Hasta que se enamoró Fue sanción De que se enamoró Terminó sanción Por eso Por eso ¿Cuál es el sistema? Por eso ¿Cuál es el sistema? Gloria De que se enamoró Yo soy el primer Que voy a la batalla Porque hay gente Dice que el faraón Estuvo miedo Y le mandó Poner carga Sobre más Y que le pusieron Más carga Para que ellos Trabajaran duramente Dice que trabajaban Duramente Dice que duramente Pero me llama la atención ¿Por qué Él le tiene miedo A que ellos se multiplicaran? ¿Por qué? Dice que No vaya siendo Que ellos se multiplican Y se vuelvan a sus enemigos Y lo derroquen Y ellos se vayan Gloria a Dios Ellos sean libres Ellos puedan adorar A Dios renunamente Ellos puedan hacer Despierta a Dios Renunamente Porque el enemigo Te va a querer Tener en un sistema Que tú seas atado Y que tú no puedas Adorar a Dios El enemigo No te quiere ver libre Fluyendo Ni adorando a Dios Si no te quiere Tener en un sistema Que tú tienes dado Para que no puedas Verir tu boca Y adorar a Dios Pero cuando tú Te multiplicas En medio de ese sistema Satanás tiene miedo Satanás te teme Satanás no es solo Lo que va a hacer Porque dice Que la tenés poniendo Proba Difficultad A la vez que la tenés Haciendo muchas cosas Se sigue multiplicando Sigue adorando a Dios Sigue saltando El nombre de Dios Es un problema Para mí Es un problema Entonces cuando tú Te multiplicas Hace esa Y la ley Dice ¿Por qué no lo pasa? La estoy envolviéndome El sistema Le estoy poniendo Más persecución Más carga Más prueba Más dificultad Y todavía Se sigue multiplicando Le estoy haciendo De tele A mi hermano Todavía Se sigue aburriendo A Dios Entonces El reino De la tiniebla Le tiene miedo Le tiene miedo A ellos Gloria a Dios Hay mucha gente Aquí Que Satanás Le tiene miedo Pero ellos No lo saben Todo día Gloria a Dios Por eso A mí me creen El evangelio Como lo viven Normal Que vienen a la iglesia Que vienen a sus casas Y más nada Pero no saben Que Satanás Le tiene miedo A que ellos Separen de ahí A ver a Dios Y que se multipliquen Porque él Te tiene miedo Que te multipliquen Y hay mucha gente Aquí Que no lo sabe Y aquí Hay un sistema En el cual No quiero hablar En esta noche Que aquí Hay mucha gente En Ecuador Que ha venido Por dos veces Que están Envuelto en un sistema Y que están Con grandes ministerios Pero están sentados Ven por las redes sociales Los videos de otros Y dicen Que hombre de Dios Que mujer de Dios Como Dios lo abusa Como que lo hace Ellos sin saber Que dentro de ellos Hay un ministerio Más poderoso Pero no lo saben Sácalo acá Por Dios Y aquí hay gente Con ministerios poderosos Y están sentados Y no se dan cuenta A que hay gente Con ministerios poderosos Y están envidiendo Y están envidiendo El ministerio del otro Y no saben Que su ministerio Es más fuerte Y no saben Que su ministerio Es más poderoso Y que Satanás Tiene miedo Que por eso Que no tiene sentado Dice asiento Por eso Por eso Que no tiene sentado A que no se paren A que no brinca A que no avance A que no alaban A que no tienen Conocimiento de la palabra A que no se capaciten Por eso Aleluya Satanás Lo tiene sentado Porque si conoces Quien son En la mano de Dios Si conoces Quien son En la mano de Dios Todo el corazón Te placería Si conoces Quien son En la mano de Dios Me llaman Que la muerte vaya Quien terminaría Si no trono El correo Te placería Me dejé presión En el poder poderoso Por el tiempo En el que te levantes En el tiempo En el que te levantes En el tiempo En el que te levantes En el que te levantes Y entiendas Quien tú eres En la mano de Dios Gloria a Dios Y entiendas Quien es En la mano de Dios Aleluya Mientras más lo oprimían Más Se multiplicaban Gloria a Dios Y sigo hablando De sistema Que hay aquí Un sistema Que Por lo que tenemos Conocimiento Es un sistema Diabólico Y animal Un sistema Muy malo Y cual es Uno de estos sistemas Que venimos a la iglesia Y nos acostumbramos A cantar Dos alabancitas Dos coritos Las ofrendas Y el mensaje Así como toda la iglesia Está en la vuelta En esta rutina Hay gente que se desencanta Y se va al mundo Gloria a Dios Porque viene a la iglesia Y ve la misma rutina Todos los días Y es tiempo Que antes Se levanta aquí En el color Y no Para comer Ese bendito sistema Gloria a Dios Pero no es que usted No es que usted Me diga Ni que usted Sigue igual Si usted No es que usted Me diga Yo le dejo Me delante Porque rompe Con ese sistema Que si se mete Dios Que le es Mente Mida oportunidad Y que nos vamos Toda la iglesia Y si se mete Dios Y si no hay que Praticar No se practica Nada Si no hay que Hacer nada Que no se le va Nada Y solamente Nos vamos A Dios Y acá hay gente Que tienen 10 5, 10, 15 20 años En la iglesia Y nunca le han dado Una oportunidad Gloria a Dios ¿Cómo crecen? Alaba Aleluya Santo Gloria a Dios Vive Cristo ¿Cómo crecen? ¿Cómo lo hacen? Hay gente Que están cercanos ahí Que ni saben Cuál militario tiene Porque el sistema Lo tiene ahí Envolvido Lo tiene confundido Y yo también voy a decir En esta noche ¿Te vas a dejar Volver por el sistema? No ¿Vas a dejar Que ese sistema Te lleve? ¿Vas a dejar Que ese sistema No te deje De ser Juan Cristiano? Aleluya ¿Quién va a gestionar Con que ese sistema? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es ese Ejecuto de nosotros Los dominicanos Porque adoramos Dios como loco? Porque hay muchas Cosas que hacemos Que a nosotros No le importa Y al cuento Que adora a Dios Hasta las 10 11, 12 1 de la mañana No le importa Gloria a Dios No tenemos un sistema Que tenemos Una doradora Que canta Dos alabanza Dos corritos Y ya Viene el correo Los grandes Y el mensaje No tenemos eso Allá no tenemos eso ¿Tú sabes Lo que hacemos allá? Mira Ustedes le van a tocar Es más Ni la oportunidad Se la van a A mí que te Por un caso A veces lo hacemos Sino que en medio De el alabanza Y del mensaje Hacemos que Dios A lo común quiera Gloria a Dios Aleluya Y si le damos Una así Con Dios Oportunidad La damos Dios Haz como tú quieras Y por eso Tenemos que A la gente Capacitada Y predicando Tanto Porque le damos Oportunidad Que se desarrolle En su ministerio Gloria a Dios Porque no es No es No es Como algo Justamente A la iglesia Que usted no sepa Juntamente A la iglesia Gloria a Dios ¿Cuál es el sistema? Que usted viene A la iglesia Se sienta ahí Y no sabe Cuál es su ministerio Para que Dios Lo limó Para que Dios Lo formó Para que Dios Lo trajo a la iglesia Porque si Dios Pasó a la iglesia Para algo Dios lo trajo a la iglesia No fue para Estar sentado En un banco Es para que usted Descubra Que usted es La mano de Dios Y si usted Y si usted Quiere que saliera De otro lado Si usted Quiere que saliera Para ellos Si usted Quiere que saliera Si usted Quiere que Vuelve la selva Le damos A la iglesia Adelante Lo que Dios Lo que Dios Es el Vuelve la iglesia Aleluya 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 Dile Señor ¿Cuál fue el propósito? Aleluya ¿Para qué? Aleluya Aleluya Dime Señor Porque lo quiero desarrollar Aleluya Dime Señor Aleluya Aleluya Y le díguen Si es hermanita Adorador Señor Yo quiero ser Adorador De mañana Y le Señor Si él predicó Yo quiero ser Adorador De mañana Yo le viví Sentado En una silla Yo vine a volvarte Yo vine a predicar Yo vine a hacer algo Yo vine a hacer algo Yo vine a hacer algo El tiempo debe rebelde Con nuestro sistema Con la 10 personas Con mi favor Y depende de todo Y depende de todo jamás que era vivida la historia que Pulano se levantó a Ecuador y era un hombre poderoso se murió y aquí era la evolución ¿a qué? que aquí en Ecuador tenía un hombre poderoso que no lo usaba, se llamaba Pulano de tal se murió y aquí era la evolución mi alma daba Dios, aleluya porque se volvió un sistema que solamente anunció que era el sol y no la tuvo nadie entonces hay alguien aquí que rompe ese sistema un pastor, un profeta que diga la gloria que yo tengo alguien es morible se la voy a depositar a otro alguien es morible voy a levantar a otro alguien es morible voy a ser profeta, voy a ser amorista voy a pensar en lo que tenga a otro voy a transformar en este sistema valos sol gloria all fascina allá en aquí where you can't help me si tu persiste ayuda a otro, si tu persiste ayuda a quien sea otro, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Aleluya, ¡Sú! ¡Sú! ¡Ahoro de Dios! Si la oradora que cantó aquí ahorita canta bien, el tiempo es que ella diga, mi hermanita, tú viniste conmigo, yo canté hoy, pero prepárate para que tú cantes mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Sú! 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 Hay muchos hijos que están moviendo En la actitud de personas Y no se la pasa a nadie No se la pasa a nadie No se la pasa a nadie Yo siento que vivo aquí hasta la noche Yo siento que no estamos hablando con alguien Yo siento que mi gente Haciendo algo con alguien Es tiempo de romper Que crea este sistema diabólico Es tiempo, es tiempo, es tiempo Mierda contra el sistema No 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 a Dios le ha usado y él le diga, mira manito, yo prediqué hoy, pero mañana te toca predicar a ti, mira manito, Dios te usó bien hoy, hoy de mañana te toca predicar a ti, mira yo busqué hoy en el silistro y en la última opción, ven acá que te voy a enseñar a hacerlo, ven acá que te voy a enseñar a buscar a Dios, ven acá que te voy a enseñar como que nunca Dios, como que salió el amor, como que se perdita, como que se daba, como que se me recuerda a Dios, venga, 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 venga y tú sepa la alegría, soy un amigo, al que pueda crecer, soy un amigo, se puede cambiar las cosas. Pero tú sabes que Castillo, a besarle, que lo que pasa es que la gente tiene miedo, de de capacitar a otro y que no le quiten su cuerpo ya no lo eres por eso no hay gente cuando no te capacita a otro porque tiene miedo que a eso le quiten su cuerpo tiene miedo que se lo reemplace a él por eso hay gente que no quieren andar con el otro y poner lo que ellos brillen también, lo que ellos canten también porque ellos piensan que si ya capacitan a ese que no han dado oportunidad a ellos ya no lo vamos a invitar a ellos y el día se murió con la gloria que tenía se murió el día con la gloria que tenía se murió se murió aleluya 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 santo hay mucha gente aquí en el pueblo que se está muriendo con gloria dentro hay mucha gente aquí en el pueblo que se está muriendo con el ministerio poderoso dentro Te va a quedar ahí o va a ir un juego con ese sistema. Digo, te va a quedar ahí o va a hacer guerra con ese sistema. Yo estaba esperando la oportunidad para yo predicar algo así en este mensaje. Porque la vez pasada que a mí me dio cuenta esto. Y yo estaba así mirándolo por el día a mí, ¿qué pasó? Nos vimos, hermano. Y dije, cuando a mí me estaba imaginando, dije, ¿qué era contra el sistema? Le dije, vamos a hacer el sistema de todos los sacerdotes. Vamos a ver cuáles son los que nos hacen guerra. Vamos a ver cuáles son los que nos dicen, me quito Dios ante tú. Por eso, toda la iglesia, como le digo ahorita, mucha gente que está en contra del sistema se va a venir un cabrón y una iglesia. Y dicen, ¿pero qué le pasó? Lloraba bien, cantaba bien, practicaba bien, hacía la cosa bien partido. Pero acabando tumbraba, o sea, lo mismo otro día. ¡Gloria a Dios! Y llega un momento en ti que tú necesitas algo nuevo. ¡Ale, aleluya! ¿Me equivoco o no a esa situación? ¡Ale, aleluya! Llega un momento en que tú miras que tú dices, hermano, pero yo te estoy cansado de oírte, de hacer esto, de hacer esto y nada. Dame algo bueno. ¡Gloria a Dios! Quiero sentirte con algo nuevo. Quiero que me hable con algo nuevo. ¡Algo nuevo! ¡Porque tú estás cansado de lo mismo! ¡Gloria a Dios! ¿Y por dónde hay gente que como no tiene algo nuevo? ¿Por qué se mueve, amigo? ¿Por qué se mueve? Señor, y hacen alguno, hacen silencio, hacen de todo y nunca vuelve. ¡Gloria a Dios! 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 a su casa que malice es esa aleluya 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 y otros notamos que para que usted entienda algo y que usted entienda que hay que romper con esto aleluya que su leque de gloria sacrifica ese mar a Dios que su otro Dios la usa va alegrándome, practicando a Dios Dios también lo puede hacer conmigo aleluya lo que hay que decir a Dios por eso no tiene ese secreto que tiene ese hombre, esa mujer amén señor, dime ese grano que tiene una sardilla señor, dime ese grano que tiene una postra visión señor, dime ese grano que tiene fulano total fulano total, ¿qué es lo que tiene? que es buscarlo como un loco que se enamora de Dios que no le tiene envidia de nadie que quiere que como él, quiere que crea otro aleluya aleluya eso es lo que pasa un sistema diabólico que hay aquí ¿cuál es el sistema? que si yo no predico y te pongo la mano que recibe a Dios gloria a Dios gloria a Dios para tú, santiago que no caiga en tu silla y decirte recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe la palabra de Dios ahí tú le metes un truco a la vuelta ahí tú lo vayasando ahí tú lo vayasando para que no tengas ninguna intimidad con el guión y para que no te lo pegas en el derecho que el otro no toque que el otro no me limpie que el otro no diga una palabra que el otro no diga algo suelta la nueva cama te va a quedar ahí me voy a romper tú en este sistema interesante, lindo mi nombre te va a quedar un barroco como se se llego porque cada gente tiene que tener su intimidad conmigo no me puede, no me puede decirme que ella va a sentir a Dios solamente cuando yo lo toque esa intimidad que ella tiene con Dios que si ella le habla la lengua es porque ella diga habla lengua, recibe habla lengua, recibe no esto no es así eso es lo que pasa que en República Dominicana entendemos que esto no es así tú quieres danzar tú quieres que el Dios te bendiga tú quieres que yo te dan pisa el lenguaje pero tú me digas con la intimidad con Dios píllese con Dios píllese con Dios píllese con Dios al intimidad con Dios píllese con Dios al igual que Dios dime a Dios que lo haga a Él dígame a Dios que lo haga a Él porque como Dios está haciendo como Dios también puede ser contigo como Dios está notizando otro lenguaje también lo puede hacer contigo ¿qué tienes tú que no tiene esa bendición? Aleluya ¿qué tienes tú que no tenga? ¿qué tienes tú que no tenga? ¿qué tienes tú que no tenga? Aleluya ¡Gloria a Dios! lo que pasa es que mientras hemos puesto en ese sistema siempre nos vamos a ver como insignificantes como que no podemos como que solamente a uno que Dios lo puede hacer conmigo no pero cuando tú rompes con ese sistema tú sabes que como más no lo puedo hacer tú también lo puedes hacer entonces es necesario aquí que los pastores le den crecimiento a muchos líderes que están ahí sentidos porque lo que tenía los israelitas era que ellos podían cuando alguien nacía ¿para qué nació? ¿cuál era su ministerio? ¿cuál era su propósito? y mediante eso no encaminaban más a su ministerio Aleluya Aleluya pero tenemos gente que no sabe ¿para qué? Dios les trajo a alguien a la iglesia y por eso nunca se capacitan cada líder y cada pastor y cada vez que venga alguien tiene que ver a quien Dios trajo esa persona a la iglesia Incapacitado conforme a su llamado conforme a su ministerio para que Jesús diga franco yo mañana tú seas el próximo para hacerlo Aleluya ¿me está entendiendo? Amén entonces yo quiero que no hay para mucho de delante tú tú te levantas a derrar en contra de mi sistema Aleluya Toqué el piano hoy lo vas a tocar otro mañana canté yo hoy lo he cantado otro mañana predico yo hoy lo vas a predicar otro mañana ven acá vamos a reunirnos ¿para qué usted está buscando la iglesia? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer algo que no solamente vamos a tener oportunidad un solo vamos a tener oportunidad cada día en aquí para tu cara a ver a la iglesia acercarse a escucharme a mí todos los días me voy a emparchar cuando lo mismo todos los días ¿cómo lo dicen? ¿me decís? ¿me emparcha? un niño cuando se emparcha que no tiene nada y vomita y vomita y vomita dándome lo mismo todos los días Amén Aleluya 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 yo quiero traerte una palabra para que tú cambies para que tu mente cambie para que tú te desarrolle y entiendas para que Dios te trajo a este mundo y a la iglesia de Jesucristo Aleluya 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 para que cuando venga la prueba el sistema te quiera robar tú tengas menudo para devolverle Aleluya Aleluya tú puedes decir espérate que tú que me quieras venir a mí a devolverme en los trabajos en las cosas de este mundo en muchísimas cosas tranquilo yo sé para qué yo nací ninguna prueba ni dificultad me puede separar de la moda de Cristo Aleluya me gusta y la puerta de Pablo dice ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿hombre? tribulación desnudez peligro o espada ¿qué te retenerá de Cristo? cuando tú estás capacitando y no te llamó nada te puede separar de Cristo el amor de Cristo mientras está viviendo en esto y en ese sistema dice este sistema no me puede ser que nadie es Cristo porque no entiendo para qué yo nací yo entiendo cuál es mi propósito yo entiendo para qué Dios me llamó y nada me podrá separar hay personas que la onda no se para de Dios hay personas en el sistema de la persecución no se para de Dios hay personas que la tribulación no se parte de Dios hay personas que tienen sus sentimientos puestos contra gente porque se ven de la persecución se van y te llamó pero tú viniste por Dios ¿por qué tú viniste? porque si a Él te viene en este camino es Dios el Señor que te va o hay cosas que no he aprendido que hemos pasado en este camino que Dios no usa para que tú puedas bendecir a otro lo que pasa en el enemigo aprovecha ese momento y te quiero a tu hermano quiere hacerte como que tú dices pero ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué me pasa a mí? porque a Dios Dios te dice que tú eres capacitado para soportarlo tú eres el capacitado para soportarlo porque posiblemente Dios da una prueba a ti y te vuelve de una prueba a otra que tú estás viendo posiblemente mi hermana está viendo que está pasando una prueba y ella dice pero mira que la prueba la más sencilla ya está pasando pero si Dios le pone la prueba a ella y ella dice pero Dios mío pero y ella pero ella estaba pasando pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y qué pasó? porque la gente le critica la prueba a ellos pero cuando Dios se la pone a ellos le puede aguantar Señor quiere suerte la tuya por Dios no me critica que Dios no puede hacer pasar por Jesús ni si no puede aleluya para ver si tú puedes aportarlo entonces nadie puede criticar a nadie porque Dios en cierto momento le puede hacer pasar por eso para entiendas que lo que tú estás pasando es para tú ayudar a otro para que otro pueda avanzar para que tú seas carnal para que otro comience aleluya entonces hay gente que se van a levantar en esta noche y van a romper con este sistema que hay aquí ven gloria a Dios ¿y la que se venga aquí? ¿y la que se venga aquí? ¡amén! entonces hay una iglesia que tiene que marcar la diferencia fuego, dulce, o romiento de cuatro días que el que venga a cantir se lo haya liberado que el que venga te le recibe la liberación le quita a tu lado me voy a unir a tu misión si tú no quieres crecer Dios te va a ayudar a crecer dile si Dios me está usando a mí yo te voy a animar que Dios te use a ti también dile vamos a romper con esto yo me comprometo en ayudarte a que tú seas la próxima gobernadora yo me comprometo en ayudarte de que tú seas el próximo predicador yo me comprometo en ayudarte de que tú seas el próximo pianista yo me comprometo en ayudarte a que tú seas el próximo evangelista yo me comprometo en ayudarte a que tú seas el próximo pastor el próximo que juega el próximo que no quiere hacer elecciones Compromete con tu nombre No creas en tu sal Porque el cuerpo del nido Jamás Tendrá víctima Juntos podemos decir La palabra que sé Que no andaría Si no te hubieran de acogido Porque a medida de lo que tiene su nombre Ya está Es lo que dice El ignorante Es fácil de gobernarlo El que no sabe nada Y no se capacita Es fácil de gobernarlo Más que se capacita Es muy difícil de gobernarlo Y que Satanás no quiere hacer como ellos Porque está capacitado Y sabe para qué vino Y sabe para qué está en la iglesia Entonces el tiempo de que te capacites Y rompe con este sistema Diabólico Mientras más lo deprimido Más se multiplicaba Cuando usted entiende que hay tú Te va a multiplicar Hay gente que no se multiplican Porque no saben quién soy Porque es que es bueno Cuando yo falte Que haga un sustituto Que me sustituya a mí Ese día Gloria a Dios Que bueno que la hermana Que bueno que la hermana Que adoró aquí en esta noche Y hoy no podía venir Y ella diga Mamita Vete tú Y sustituye a mí Canta tú por mí Porque yo sé que tú Lo vas a hacer bien bonito como yo O también lo vas a hacer mejor Que yo Aleluya Gloria a Dios Y te sientes útil Te sientes que lo que tú estás haciendo No estás haciendo tú solo Ni tú sola Sino que capacitate a alguien Que te va a ayudar también Aleluya Gloria a Dios Vive Cristo Pero por eso Hay mucha gente Que se puede con la gloria Adentro Gloria a Dios Es que hay demasiada gloria Pero muy popular Para esa punta de beca Ya Fluimos de una manera Sobrenatural Porque Los primeros casos De otra cosa O uno dice Y uno dice Tiene que estudiar La Biblia Tiene que orar Tiene que hacer silencio Miren un teléfono Hasta aquí para la sentada Porque da pena Le da vergüenza Que algún hermanito Que tiene 10 años Y sentado Viene uno Que tiene un mes Y dio de tu sangre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Muerte Fuerte Fuerte Da pena Un hermanito Que tiene 15 20 años Sentado Ahí Adorando a Dios Y viene uno Que ya en un mes Un mes y medio Dos meses Está predicando por ahí Y no es que usted No va a hacer eso Dice Vale Déjeme en eso Usted le va a llegar A eso En el corazón Amén Y va a decir Pero Dios Vive Yo a mí 20 años Y mira Se le va a ver Y ya Trotuzando ¿Qué pasa? Y cuando viene A ver Para toda la buena Oportunidad Y se va Por esto Porque ahí está Que ese vino Decidió A romper Como ese señor Esa vino Decidió A donar a Dios Esa vino Decidió A capacitarse Y hacer Lo que Dios Lo pregó A este mundo Esa vino Decidió Esa vino Decidió Entonces No te sientas mal Cuando Dios Se va a volver A ti no te buscas Amén Aleluya Porque el mismo Dios Que lo está haciendo Con ese señor Va a ser contigo Aleluya Ahora buscate En el Espíritu Verdad Aleluya Gloria a Dios Entonces es necesario Que rompamos Con ese sistema Amén Amén ¿Alguien te dice 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 Quiero multiplicar Alguien te dice 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 ¿Alguien te dice Daniel fue cautivo Alguien te dice sus amigos, y dice que no se contaminó con la comida del rey. Mientras estaba muerto en ese sistema, no se contaminó. Entonces yo creo que no importa el sistema que yo esté viviendo, ni lo que esté pasando, yo creo que yo no me puedo contaminar. ¿Por qué no llega a nadie de la comida del rey y digo, espérate, y háganme la prueba durante 10 días para que usted vea que Dios que está conmigo, me va a dar la victoria, y no me va a dejar contaminarme en este sistema. ¡Gloria a Dios! Porque hay personas que se acomodan en el sistema, por eso que el sistema lo vence, porque se acomodan. ¡Aleluya! Y no saben que el Dios que nos va haciendo pasar por ese sistema, ese mismo Dios, le va a dar salida y le va a librar, y le va a sacar de ese proceso y de ese sistema. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque no voy a dar sobre nosotros una prueba que no podrámos resistir. Sino que el mismo Dios que te puso en ese proceso, o te entró y te va a dar la salida. ¡Amén! Eso me enseña la palabra de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, en ese santo, usted se levante y rompa ese sistema. Mientras de ese sistema, mucha gente tendrá en pecado. Mientras de ese sistema, mucha gente tendrá en frumicación. Mientras de ese sistema, mucha gente tendrá muchísimas cosas más en la iglesia y seguirán ahí y otros seguirán y se despedirán. ¡Aleluya! Pero cuando tú rompas con ese sistema, la adoración será espontánea y la gente querrá más buscar de Dios, la gente querrá más alabar a Dios y la gente querrá santificarse más para Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando alabamos en medio de la iglesia, Dios mismo lo revelaba. ¡Aleluya! Porque hay profetas, mujeres que no vienen cediendo y que están comprometidas a no con el chabonarse con ese sistema. ¿Por qué se le viene esta noche? ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano para arriba! ¡Sacúdate! ¡Avelo, Dios! ¡Avelo! 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 ¡Que tú estás aquí para decirte en esta noche! Y Dios te dice que si entiendes lo que estoy hablando, te voy a luchar, te voy a decir, es tiempo de que te una a tus hermanos y tu deuda en la paciencia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿No te dice ayúda a otro? ¡Aleluya a Dios! ¿No te dice ayúda a otro? ¡Ayúda a otro! ¡Ayúda a otro! ¿No te dice ayúda a otro? ¡Ayúda a otro! ¡Ayúda a otro! Dios te dice ayúda a otro ¡Ayúda a otro! ¡Ayúda a otro! Como yo lo hice contigo también lo quiero hacer con el otro ¡Levanta tu mano para arriba! ¡Que el Espíritu Santo venía aquí para capacitarte! Si Él no te toca Dios no te puede tocar Si Él no hace nada yo no lo puedo hacer Si Él no lo hace yo no lo puedo hacer ¡Habrále aquí que es el diente de la paz de Dios! ¡Habrále aquí que no te toca que no lo tiene con Dios! ¡Habrále aquí que Dios que Dios lo toque mire Dios pócame 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 mire capacitame 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 Señor para cuando aleluya para cuando me tocas tu mi turno yo puedo hacer este desfego cuando me tocas mi turno yo puedo hacer lo bien cuando me tocas mi turno venga preparado mire Dios capacitame 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 Señor que no se mueran que no se mueran con la creña que tienen dentro que no se mueran con la creña que tienen dentro que no se mueran que no se mueran con la que tú depositaste dentro y de dentro sino que a ellos capaciten a otros y ellos se le tramitan a otros tramite lo que tú tienes a otros tramite lo que tú tienes a otros y en espíritu Capacítame para transmitirle a otros lo que yo tengo. Y decapacítame para no transmitirle a otros lo que yo tengo. Yo no puedo morir con lo que yo tengo. Yo no puedo morir con lo que yo tengo. Yo necesito partírselo a otros. Yo necesito repositarse a los otros. Yo necesito también depositárselo, dárselo a otros. Empatíselo a otros. Me quedo profundo como yo. Me quedo avance como yo. Me quedo sacococito como yo. Me quedo progreso como yo. Me quedo cantando como yo. Me quedo recorriendo como yo. Me quedo despropetizando como yo. Me quedo cantando como yo. Me quedo morir con lo que yo. Ahora aquí en mi pueblo aquí, dame a otros lo que tiene. ¡Solidoso! 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 el santo de Dios ahora en el nombre de Jesús de la sangre en el nombre de Jesús hay mucha gente con llamados poderosos aquí hay una gente que tiene la gloria dentro de ellos que de esta noche en adelante tienen que despertar que de esta noche en adelante tienen que despertar la gloria que está dentro de ellos gracias el Espíritu Santo en tu palabra gracias por lo bueno que tú eres el mismo Dios que te entró en el proceso ese mismo Dios te va a dar la salida ese mismo Dios te visitará ese mismo Dios te sacará ese mismo Dios lo va a hacer contigo ese mismo Dios te va a adentrocir ese mismo Dios te va a visitar gracias Señor en el nombre de Jesús de la sangre le doy un fuerte aplauso a Dios no hay que ver que cuando yo vuelvo a ver a usted yo diga pero Dios mío ese hombre que sabe de él yo la vi en esa vigilia y ahora lo veo como un otro nivel ahora lo veo como un otro visión ahora lo veo como un otro más diferente ahora lo veo como un perpilorado de Dios ahora lo veo hablando de lengua ahora lo veo contigo ahora lo veo avanzando ahora lo veo perfecto ahora lo veo 100 años para los 10 ahora lo veo sacudiéndose ahora lo veo viendo viendo las naciones preditadas ahora lo veo viendo las naciones aleluya la mano de Dios me estoy viendo las naciones de grandes manos me estoy viendo las naciones de alto el Dios de reyes y Señor como yo no puedo detener aquí y solamente voy a ir a Ecuador en el nombre de Jesús que cuando yo voy a ir a un aeropuerto y me diga pero esa no es la que yo leí a Ecuador de allí ese no fue y me la tope ahora aquí con el aeropuerto y que me diga varón de Dios yo soy uno de los que Dios valgó la diferencia que me diga varón de Dios yo fui uno que Dios me sacó de ese sistema que me diga varón de Dios yo soy uno que Dios me llevó a varios países y estoy cumpliendo con ese sistema abranme aquí que me digan abranme aquí que digan ven y conmigo que es el dueño es conmigo que Dios va a fabricar la diferencia y en base de calle ese sistema guerra contra el sistema pero si quiero decir que el gobierno del antiguo no es la guerra que no es el sistema que no viene delante tendrá guerra con el sistema si me ven que me estoy adaptando el sistema dime varón que pasó te estás adaptando el sistema dime sielma que pasó te estás adaptando el sistema dile que pasó escúdete no te abarcas el sistema cuando el sistema va a traer apatía enfriamiento alegría desánimo y te vas a ir por eso te acuerdas del sistema que aguerra contra el sistema que no te abarcas se están adaptando el sistema lo que te atratDaS que no te atraten que no te atras es la muerte ¡Gracias!